El ministro Javier Lainez Potisec destacó los retos del Tribunal Constitucional Mexicano en la interpretación del ejercicio de la objeción de conciencia. La libertad de conciencia tiene pues un triple contenido. Implica el derecho a la libre formación de tu conciencia, incluye la libertad para expresar y manifestar esas convicciones y de hacer partícipes a otras personas y entraña el derecho para comportarse de acuerdo con esas convicciones y a no ser obligado a comportarse en contradicción con ellas. No es el derecho a desobedecer la ley. En conferencia magistral en la Universidad Autónoma de La Laguna, el ministro Lainez explicó las razones del Pleno de la Corte para invalidar disposiciones de la Ley General de Salud que facultaban al personal médico y de enfermería del Sistema Nacional de Salud a no brindar sus servicios en caso de ejercer la objeción de conciencia, circunstancia que afectaba diversos derechos, entre ellos los de las mujeres, por ejemplo, en la solicitud de atención médica para la interrupción del embarazo. Pues finalmente, este, que es un derecho, insisto, no está mal que el legislador haya reconocido, si ya está en la Constitución, el derecho del personal de enfermería y el médico de objetar. Pero una deficiente legislación, ¿qué pasa? Está vulnerando los derechos de los terceros, los derechos de los demás. Ante impartidores de justicia y estudiantes, detalló que algunos ejemplos de afectación de derechos por objeción de conciencia en el ámbito médico son negativas a aplicar vacunas o negarse a realizar transfusiones sanguíneas. Poder Informativo, Mario López Peña. Gracias.